Uno de los inventos más importantes en el desarrollo de la tecnología de los últimos años fue el sistema de posicionamiento global o más conocido como GPS. Dicho sistema ha sido una de las herramientas más populares utilizadas en el ámbito de la ubicación y localización en todo el mundo. Y por supuesto, este invento fue hecho con la ayuda de las especies que año con año emigran hacia diferentes regiones. Sin embargo, este no fue el único invento desarrollado gracias a ellos. Los halcones y otros animales ayudaron a revolucionar el transporte y los caminos. ¿Estás preparado? En fin, ¡vamos! Vaya que es impresionante, ¿no lo crees? Hardos años de trabajo e investigación para desarrollar esta tecnología. Sin embargo, ninguno de esos inventos hubieran sido posibles sin la existencia de ellos, en especial el halcón peregrino. De acuerdo a los científicos e investigadores, esta especie de ave es de las más rápidas del mundo. Y no, no estoy bromeando. En serio, ¿qué es de las más veloces? Puedes consultar esta información en internet después de ver este video si te interesa. Por el otro lado, podríamos pensar que las aves de mayor tamaño con grandes alas son las que superan a este pequeño amigo. Y, um, sí, podría ser. Aunque sería en aspectos muy diferentes. Tal vez en tamaño, peso, estatura, comportamiento y hábitos matutinos, pero en velocidad no lo creo. Realizando algunos experimentos y observaciones, pudieron calcular cuál era la velocidad aproximada del ave cuando realizaba diferentes maniobras con el fin de capturar a una de sus presas. Normalmente, y dependiendo de las condiciones climáticas y el estado del tiempo, pueden alcanzar velocidades regulares que rondan entre los 70 y los 150 kilómetros por hora. Y naturalmente, cuando es la hora del almuerzo, todas estas cosas llegan a cambiar. Ey, pero espera, ¿qué tiene que ver la hora del almuerzo con el incremento de la velocidad de estas aves? Entiendo que los halcones tienen hambre, pero ¿cómo ayuda esto al incremento de la velocidad durante el vuelo? ¿El halcón se encuentra más ligero mientras no tenga nada en el estómago o algo parecido? Nada de esto. De acuerdo a los resultados de las diferentes pruebas y observaciones, al parecer únicamente cuando atacan para cazar a sus presas, estos se ven obligados a incrementar su velocidad. Y es comprensible, ya que si no vuelan con mayor rapidez, la presa podría escapar o algún otro cazador podría capturar el almuerzo primero. En este sentido, el halcón se quedaría sin alimento durante todo ese día. Cuando una presa potencial se encuentra a la vista de esta ave, el cual por cierto tiene una excelente visión, realiza diferentes maniobras en su vuelo a modo de caer en picado en ángulos muy específicos para capturar a su objetivo. Para realizar estos movimientos, la especie posee un mecanismo que de cierta manera le ayuda a detectar si la corriente de aire circula a través de sus alas, ya que si esto no fuera así, podría verse en problemas perdiendo sustentación y estabilidad. Asimismo, durante la maniobra de caída, sus plumas se doblan hacia atrás, lo que le permite mantener un vuelo constante y estable al mismo tiempo. Y claro, a mayor velocidad también. Durante este recorrido, el ave alcanza los 250 kilómetros por hora y en ocasiones sobrepasa los 300. Y en efecto, esta fue una de las aves que ayudaron a los ingenieros y trabajadores desde hace un tiempo atrás a desarrollar distintas aeronaves las cuales son utilizadas como medio de transporte y carga y aquellas usadas por el ejército. Los bombarderos B-2 fueron aviones utilizados por el ejército de Estados Unidos para el contraataque de tropas enemigas en 1999. Debido a su forma y diseño, es capaz de alcanzar hasta los 972 kilómetros por hora y es considerado como uno de los más veloces. Estas aeronaves tienen una gran similitud con una de las formas de vuelo del halcón peregrino. De hecho, este avión fue construido en base a la maniobra de vuelo de este individuo. Obviamente, las estructuras rígidas de los aviones y aeronaves de ataque no pueden ser tan adaptables como las de un pájaro en movimiento, ya que este último puede intercambiar la trayectoria de vuelo utilizando maniobras diferentes. Sin embargo, las investigaciones y observaciones en la peculiar forma de vuelo de esta ave siguen en modo activo, debido a que fue de gran ayuda en cuanto al diseño y la construcción de los aviones modernos, los cuales brinda mayor estabilidad y control durante el manejo, así como una velocidad superior la cual es de suma importancia para cumplir diferentes funciones. Por otro lado, gracias a que las investigaciones continúan, posiblemente en años posteriores los avances en la aviación sean impresionantes, aunque una de las mayores desventajas de las aeronaves definitivamente es esta. El sonido que generan los motores suelen ser un poco molestos, especialmente si tienes oídos sensibles, y no importa si te encuentras cerca o lejos, ya que el oído humano es capaz de captar con mucha atención las ondas de sonido, no importando a qué distancias estas se encuentren. Por esta razón que incluso cuando un avión se encuentra varios metros lejos de la tierra, es posible escuchar los sonidos que este hace durante su vuelo. No obstante, esta situación no solo ocurre con ellos, La mayoría de las especies voladoras generan cierto ruido al emprender el vuelo y realizar diferentes movimientos, pájaros, águilas, incluso gallinas, todas estas a excepción de una. Cuando los búhos se extienden sus alas y emprenden el vuelo, estas no generan ningún sonido en lo absoluto. Algunos experimentos realizados por investigadores que notaron esta particular característica, en estos animales dieron como resultado que estas especies son capaces de volar de la misma manera que otros tipos de aves, a excepción que estas no generan ningún tipo de sonido debido a la estructura de sus plumas. Las fibras y las divisiones pequeñas aíslan el flujo de aire de las alas, lo que a su vez evita cualquier tipo de sonido por más fuerte que este sea, incluyendo los aleteos. Funciona exactamente como este tipo de espuma que ves a continuación, el cual tiene como objetivo aislar el flujo de aire, lo que por consecuencia reduce el ruido que afecta al momento de hacer un sonido en específico. De hecho este material fue diseñado a partir del descubrimiento del funcionamiento de las alas de estas aves nocturnas, pero en el caso de los búhos esta tiene una función completamente diferente, ellos utilizan esta característica con fines más agresivos y para su propio beneficio, esto debido a que los búhos deben ser absolutamente silenciosos para poder capturar a sus presas, y en realidad esta herramienta les funciona muy bien, a la perfección podría decir, ya que sus presas no se dan cuenta cuando son atrapadas, además el único sonido que puedes escuchar después del aleteo de un búho, es simplemente el chillido de su víctima. Supongo que las presas que son casadas por parte de ellos deberían contratar algún tipo de servicio de seguridad para protegerse, un par de águilas podría ser una excelente opción, y en ámbitos de seguridad los gatos fueron de suma importancia en este sentido. Dime algo, ¿alguna vez has viajado en carretera durante la noche? Si la respuesta es sí, supongo que alguna vez durante tu viaje te encontraste con varios objetos exactamente como estos, ¿cierto? Los señalamientos en las carreteras tienen diferentes objetivos, tales como orientar y mostrar diferentes direcciones, aunque estos señalamientos en las carreteras serían imposibles de ver, de no ser a que estén hechos con materiales reflectantes. Pero la pregunta aquí es la siguiente, ¿qué parte de los gatos sirvió de ayuda para que estos objetos fueran fabricados de esta manera? Pudo haber sido las cuatro patas, la cola o una oreja probablemente, aunque esto sería algo muy extraño. Finalmente lo que fue de utilidad en este caso fueron los ojos. Durante una noche el inventor inglés Percy Saw se dio cuenta de que los faros de los coches se reflejaban en los ojos de un gato cercano. De esta manera se le ocurrieron los primeros reflectores de carretera, los cuales ahora se pueden encontrar prácticamente en cualquier parte. Si vives cerca de una carretera lo más seguro es que encuentres muchas de estas en el camino. En fin, te veo en un próximo video. ¡Gracias!